Bien, me presento si Jesús. Siento ser grosero, pero como el enemigo está siendo grosero conmigo, yo lo voy a ser. Llevo cuatro días sin pajearme, si lo quieren saber ustedes, debido al respeto a mi mujer y a mi hijo. Y llevo cuatro días, ¿de acuerdo? Lo cual estaré eternamente sin pajearme. Y dirán, ¿eso se puede? Se puede. Cuando quiero a mi mujer y a mi hijo por encima de todas las cosas. Bien, hayan manipulado, sacado todo lo que hayan querido sacar de mi vida íntima, como hacen de costumbre manipulando. Bien, el viaje iba a ser para ustedes, por supuesto que iba a ser para ustedes. Lo proclamé en cuarenta y una ocasiones para ustedes, en cuarenta y una. ¿Qué sucedió? Que me llevé cuarenta y un plantones. La Barranca, La Naja, Burgos, Tenerife, Mallorca, todo manipulado, cuarenta y un plantones. Por ustedes, por manipulaciones. Tócate los huevos. Bien, pues voy a expresarme clara y correctamente. Han manipulado el viaje, pero para ustedes, no para mí. Yo me puedo ir cuando me salga las pelotas. Y quiero decir que me lo estoy pensando en irme, porque si yo me voy y se destruye la tierra entera, como comprenderán ustedes. Dirán, este está loco, este tiene cara dura. No. Son hechos que van a acontecer en la tierra y quedará más que demostrado. Hechos que quiero tratar de evitar, de acuerdo. Y si lo trato de evitar es por ustedes, no por mí. Porque yo por mí estar con mi mujer y con mi hijo es lo que más quiero en mi vida. Y para mí es lo primero, la familia. La familia es lo primero. Luego viene todo lo demás. Pero lo más importante, la familia. Tanto a María como a José los quiero por encima de todas las cosas. De acuerdo, que me he portado mal con María en el pasado y fui castigado a los ocho nudillos de la mano con quemaduras de segundo y primer grado. ¿Pero por qué? Porque me pasé tres pueblos con María. Por eso quemaduras de segundo y de tercer grado en los ocho nudillos de la mano. Hechos que vieron en el Samu. Porque ahí me estuvieron curando los nudillos. Bien, pruebas de mi conexión con la naturaleza lo vengo demostrando desde los 33 años hasta los 37. Y lo vengo demostrando sobradamente, es decir, sobradamente, de acuerdo. El contacto con la naturaleza implica algo. Implica mucho para lo que va a poder suceder, que es la destrucción de la Tierra. Bien, hechos que estoy tratando de evitar, destruir la Tierra. De hecho, hoy es mi última publicación hablada y escrita. No habrá más publicaciones porque no quiero que sepa al enemigo cuándo me voy a ir, cómo me voy a ir y de dónde me voy a ir. Lógicamente, si me voy yo, se destruye la Tierra. Eso que quede claro y en mayúsculas. Y ahora mismo la Tierra está en Delta 5, Alerta 5. Tenemos un cielo muy despejado, queridas y queridos amigos. Bien, pues que sepan ustedes que el viaje fue manipulado en 41 ocasiones para ustedes, no para mí, pero sí para ustedes, donde yo los estuve esperando en 41 sitios distintos. Bien, no, 41 sitios distintos no, algunos sitios repetidos, pero 41 plantones. Bien, voy a decir la planificación y el proyecto que tengo para España. Allá ustedes si lo quieren hacer caso o no. Democracia auténtica, basada en derechos humanos, libertad de expresión y derecho de expresión. De decir, una verdadera democracia, basada en derechos humanos, libertad de expresión y derecho de expresión. Igualdad ante la ley, tanto para el fuerte como para el débil. La ley debe ser igual para todos. Reformas en el sector laboral, para que todas y todos tengamos un trabajo digno. Es decir, reformas en el sector laboral, para que todas y todos tengamos un trabajo digno. El IVA se eliminará, pues ya hay demasiados impuestos. Se pagará un impuesto a cargo en vez del IVA, pero mucho más reducido que el IVA. De esta forma, la vida será mucho más barata al no estar el IVA. Porque el IVA lo pagamos en todo, queridas señoras y señores, en todo. Somos defraudados por impuestos, porque luego bien que los políticos se llenan los bolsillos y pasan de nosotros. Reformaremos el sector educativo, para que de este mismo haya derechos humanos, para que todas y todos, incluidos los profesores, tengan derechos humanos. Que algunos profesores se ven sin derechos humanos. De acuerdo. Ayudaremos a la mujer maltratada, a la pobreza de España, a las fundaciones de minusvalía, a las familias monoparentales y a la clase baja y media. De acuerdo. Esas serán muchas de nuestras ayudas. El sueldo base de España se subirá, puesto que el sueldo base de España es ridículo. Al no tener que pagar el IVA, la vida será, pues, mucho más barata, como he dicho, mucho más económica. Ayudaremos financieramente a la pequeña y mediana empresa emprendedor y emprendedora, para que éstos puedan crear muchos puestos laborables, y así la reducción del paro a mínimos. Evitaremos los desahucios, ayudando a estos mismos en el sector laboral, evitaremos los desahucios. La economía será llevada por profesionales, los cuales no se lucrarán como se lucra la política en la actualidad. La economía será llevada por profesionales, los cuales no se lucrarán, vuelvo a decir, como en la actualidad, que se lucran del poder que tienen para robarnos a todas y a todos. Ayudaremos financieramente a estos tres sectores, pesca, ganadería y agricultura. Habrá más igualdad entre el hombre y la mujer. Los pensionistas podrán vivir tranquilamente y tranquilos, pues tendrán diversas ayudas. Los pensionistas podrán vivir en tranquilidad, pues tendrán diversas ayudas. Reforzaremos el turismo. Los funcionarios pasarán a ser funcionarios de Jesús y ni se les congelará el sueldo, ni se les bajará el sueldo. Se creará un cuerpo de élite, solo para evitar fraudes y corrupciones, es decir, para evitar cualquier intento de fraude o corrupción, se creará un cuerpo de élite. Enriqueceremos nuestra cultura, así como museos y monumentos para atraer más al turismo. Se acabaron las manipulaciones en prensa, televisión y radio. Como comprenderán ustedes, llevamos siendo manipulados en prensa, en televisión y en radio toda la vida. Todas y todos tendremos los mismos derechos humanos. Y avanzaremos en el sector de investigación tecnológica de investigación. Este es mi proyecto, ¿de acuerdo? El proyecto no solo mío, de todo un equipo que llevo detrás. Bien, como ven ustedes, es un buen proyecto. Ahora que haya cabezotas o no haya cabezotas, me la trae al fresco. Yo tengo muchas ganas de irme a mi primera casa, más que de estar aquí, si les soy sincero. Tengo más ganas de estar con mi mujer y con mi hijo que de estar aquí perdiendo mi tiempo, que mi tiempo vale oro. De acuerdo, y como mi tiempo vale oro, aquí estoy perdiendo el tiempo. Y es de lo que me estoy dando cuenta, que estoy perdiendo mi tiempo. Por lo cual, puede que parta antes de lo que ustedes se pueden imaginar. Bien, van a tener una oportunidad de nombrarme capitán general. Vuelvo a decir, esta es mi última publicación hablada y escrito no va a haber más. Puesto que si ustedes no son mayoría, yo me iré a mi primera casa y destruiremos la tierra y a mucha honra. Creo que me he expresado claro y correctamente, no va a haber más publicaciones ni habladas ni escritas. Se acabó, de acuerdo. Si quieren vivir, bien. Si quieren morir, también bien. Y si quieren el proyecto, es un proyecto muy bueno para España, como bien les acabo de repetir. Y vuelvo a decir, enemigo, llevo cuatro días sin pajearme, en respeto a mi mujer y a mi hijo. De acuerdo, porque sé que estáis sacando vicios y vicios. Pues llevo cuatro días y así voy a seguir eternamente, aunque me vaya a mi casa, así seguiré. De acuerdo, porque en mi casa ya haré el amor con mi mujer y no necesitaré pajearme. Creo que me he expresado claro y correctamente. Se despide Capitán Jesús y piénsenselo bien, de acuerdo, piénsenselo bien. Es mi última publicación hablada y escrita, no va a haber más. El proyecto, como ven, es perfecto para España. Si no hay chorizos, se puede llevar a cabo. Mientras haya chorizos, como está habiendo, pues difícil va el asunto. Muchas gracias, Capitán Jesús, guerrero de Dios, sicario de Dios. Gracias.